Mi nombre es Gustavo Tito, soy director de la Estación Experimental Área Metropolitana de Buenos Aires, conocida como AMBA, del INTA. Soy doctor en ciencias naturales, biólogo. Bueno, el desafío de conducir la Experimental AMBA es múltiple por varios aspectos. Desde el punto de vista personal, yo soy nacido y criado en el Área Metropolitana de Buenos Aires, incluso vivo actualmente allí. Por otro lado, es un desafío interesante esto de pensar los periurbanos y el Gran Buenos Aires, y pensar que el Gran Buenos Aires no es un lugar nada más que de inseguridad, o dormitorio, o de servicios que tengan que ver con la urbanización exclusivamente, sino que hay producción y hay productores produciendo alimento y muy cerca al consumidor. Eso es una tentación para cualquiera que está trabajando en el INTA, porque tenemos un mercado muy grande y un potencial muy grande con los actores, digamos. Y después, bueno, realmente es un laboratorio, porque 43 municipios con una densidad poblacional de 13 millones de habitantes es un desafío cotidiano de una adrenalina interesante que todos los días lo hace uno reflexionar y pensar en la tarea que viene haciendo. Así que con esas cositas yo me animé, también me animé al compromiso institucional de haber creado este tipo de estación experimental, de tal manera de abordar lugares que antes el INTA no tomaba. Me parece que es una linda señal para empezar a pensar en otros periurbanos del país, y ese desafío institucional me pareció interesante. Y además el equipo de gente que está trabajando en el territorio también me estimuló. Sí, la descripción es la siguiente. El INTA venía atendiendo a Lamba con experimentales vinculados a la producción intensiva, como San Pedro, fundamentalmente, con sus agencias clásicas en zonas florícolas y hortícolas. Y con eso era la tensión. La realidad fue mucho más allá de eso, si bien la horticultura y la floricultura es importante y sigue siendo importante el aporte de San Pedro. La complejidad y la aparición de producción animal de todo tipo, valor agregado, huerteros. El INTA venía trabajando, el sistema compró huerta para el autoconsumo y ahora los huerteros están comercializando, hay ferias. Esa complejidad de actores hizo lo que nunca había hecho a nadie a nivel Estado Nacional. Solamente lo había hecho en la dictadura, el CEAMSE, considerar el AMBA como una unidad para el tema de la basura. Ya sabemos que lo hizo con una intención, digamos, de utilizar el recurso basura, digamos, como incluso usando espacios verdes para el enterramiento de basura, etc. Pero salvo esa concepción como unidad, nadie en el Estado lo había tomado. El INTA decía, bueno, este es como agarrar el toro por las astas, bueno, esto es lo que nosotros queremos agarrar. El AMBA en su dimensión. Tal es así que no solamente agarramos la corona urbana, sino la periurbana y también las rurales que se vienen transformando en AMBA. Cosa de ir vaticinando. Bueno, nosotros vemos que acá cinco años va creciendo. Ya estamos en Bransen, en Cañuelas, en Marcos Paz y en Luján. Y pronto pensamos que el AMBA va a estar en Magdalena, Punta Indio. ¿Por qué? Porque es inexorable el crecimiento de la mancha urbana. Y entonces pensar un territorio con tanta dinámica, me parece que fue la idea del INTA. Bueno, y tenemos gente para eso. Tenemos todos los muchachos que vienen trabajando hace años desde Pro Huerta, los que estaban en las agencias. Hagamos un gran equipo. Y ese desafío me parece que fue uno de los que tomó la institución. Los puntos principales de la propuesta es entender primero esta dinámica y este contexto, saber dónde estamos trabajando y empezar a plantear esto. Donde haya bolsones de producción, los vamos a fortalecer. Donde haya situaciones de producción, la vamos a empoderar. Empoderar a los actores porque la producción está en discusión en el territorio con la urbanización, con la industrialización, con la agriculturización que viene en la periferia y con otra serie de conflictos sociales. Entonces nosotros como INTA tenemos que poner la banderita de la producción. Entonces eso es el primer paso. Y el segundo es empezar a pensar que el AMBA no es homogéneo. Tenemos ya cuatro territorios bien marcados. No es lo mismo una persona del oeste, del sur y del norte. Cualquiera te lo dice. Y respetar esa diversidad, digamos, para la producción. Y entender que el periurbano, por la cercanía con el consumidor o con la gente que vive allí, necesita sistemas productivos muy adaptados, muy amigables con el medio ambiente, muy con protocolos especiales, con agroecología y con otros, vinculados a una producción que pueda vivir en el territorio. Entonces ese enfoque es clave para potenciar eso. Después hay cadenas de producción que están en el AMBA que hay que empezar a trabajarlas. Hay que conseguir que la gente, como decía, produzca de forma sana. Y fundamentalmente meter muy junto al productor y al consumidor que está al lado. Bueno, sí, ahí estoy yo cuando me pueden encontrar, porque nosotros tenemos ya 10 agencias en el territorio y varias oficinas técnicas, más los centros demostrativos de Pro Huerta, centro de multiplicación de pollos. La idea es que en cada municipio tenemos alguna presencia de oficina. Así que si no estoy con estos compañeros conversando, me van a encontrar ahí. Me van a encontrar en una trinchera, me van a encontrar tratando de atajar 20 penales al mismo tiempo, pero así es la tarea del territorio. Lo importante es que lo que van a encontrar es una institución que está tratando de responder a esta complejidad. Y nosotros además, el AMBA tiene a todas sus otras compañeras, digamos, experimentales en la regional, a todo el INTA Castelar en apoyo, sus programas nacionales, las 18 universidades que nos están ayudando a repensar esta situación. Así que pueden venir a visitarme a mí, pero pueden ir a cualquier cartelito que diga AMBA en el conurbano, o que diga INTA más que AMBA, y ahí van a encontrar alguna respuesta. Y si no, como decimos, una derivación responsable y un acompañamiento. ¿Hay algo que te parece agregar? No, para agregar simplemente el hecho de pensar que la producción en el conurbano es posible que nosotros tenemos que pensar que producir alimento sano para la persona que está ahí en el periurbano es un ahorro también de energía, es un acercamiento de los alimentos frescos a la mesa, y es una generación de empleo. Eso es lo más importante. Gracias. Bueno. Bueno.